Muy bien, vamos a ver Además del knockout Bueno Lo mejor de la peli Y aquí está Con la victoria por knockout técnico en 6 vueltas Para Neri Muñoz En la tercera vuelta Leiva sufría la primera caída Un buen boleado En el quinto asalto volvía A visitar la lona Bien Buen combate Hasta encontramos con la acción final En el sexto asalto De intervención En reiteradas ocasiones por parte del árbitro Julio Gómez Si ustedes se suman ahora Leiva en ningún momento pudo quedarse A nuestro entender Con algún capítulo El dominio fue absoluto De principio a fin A favor de Neri Muñoz Consiguiendo Parejo En el estallido Las incidencias más importantes En el tercero En el quinto Parejo Hasta llegar a ganar por knockout técnico En 6 vueltas 7 Que buena mano El resumen De la victoria De Neri Muñoz Sobre el Mar Platense Leiva Aquí vamos a llegar Al desenlace Clos de izquierda Donde Muñoz Logró sumar su victoria Número 3 Excelente Muy bien Vamos a Escuchar Domina el combate Tras la última caída De Leiva Fallo Del combate Es ganador Por knockout técnico A los 23 segundos Del sexto round El ungido De Montermoso Neri Muñoz Volvió a sonreír Neri Muñoz La derrota ya Es un recuerdo lejano Y ahora ¿Por qué no? Reconstruir la campaña Y volver a salir A probar suerte